Y se muda Raquel, acerraron. English. Inglés para lechones. Lechón 3. Inglés para lechones. Goodbye, amigos. Hola de nuevo, amigos. Goodbye, goodbye. Bien, estamos en un restaurante, ya hemos pedido el desayuno y el camarero nos pregunta ¿Y para mojar? ¿Y tú wet? Pues esta es la respuesta. Necesitamos saber la palabra 8, que se dice ¡Ey! Tengo un jersey de 8, tengo un jersey de 8. Bocholón, 8-cholón. Y así sucesivamente. Luego la palabra parado, que se dice ¡Uneploy! Ya estoy preparado, ya estoy ¡Pri-unemploy! La palabra tío que es ankle. Voy a montar en el tío vivo, voy a montar en el ángel vivo. Verano, it's ankle. Verano, it's ankle. Es tío. ¿No cogen? ¿No cogen? ¿Sí? ¿Lo cogen? Bien. Y la palabra bizcon, que se dice cross-eye. No, se dice junquera. Mi bisabuelo era bizconde. Mi bisabuelo era cross-eye huer. Huer. Vizconde. Y si mi bisabuelo era músico, mi bisabuelo era Stravinsky. Bien. Pues ahora vamos ya con la frase fundamental. El camarero nos dice ¡Tú wet! y decimos un bizcocho partío para dos. One cross-eye eight for the ankle and employed. One cross-eye eight for the ankle and employed. Muchas gracias, amigos. Very sorry. Adiós, adiós. Hello, hello. Esa es mi línea editorial. Esa es tu línea editorial, cariño mío. Es que es tan bueno. Hostia. Dice la brumbera que le ponga el enlace. Hostia, qué gozada. Va a ser ya el tercer grado en inglés. Hostia. Tiene que estar guay, eh. ¿Eh? ¿Te lo imaginas? Qué fuerte. Sí, sí. A la pila se lo vamos a hacer en inglés un día. No hay huevos. Oh, please. No hay huevos. Házmelo a mí, házmelo a mí, pero tú me preguntas en inglés, cabrón. Ya. Joder. No hay huevos. Que tú me vayas a improvisar cuando no se puede, ¿verdad? Ahora te aguantas. Es verdad, pues te tengo que hacer, pues te lo voy a hacer, hombre. ¿Qué cojones? Hijo de su santa madre, siempre acepta todos los retos, el maldito. Claro, es que no hay que tirarse para atrás nunca. Claro. Cuestionario es ubicata. Hostia, así a la voz de ya. Venga, va. Lo tengo aquí en el escritorio, estaba. Me está requisito. Ir sus preparando. ¿Cómo se dice? ¿Youtubentes? Ir sus a preparando. Ir sus a preparando. Vale, vamos a ver. Fua, no verás que nos vamos a liar aquí. Déjame, me lo voy a poner yo, me lo voy a abrir yo a un lado en español, por si no te entiendo a ti. Bueno, saber lo que me estás preguntando, claro. Da igual. ¿Cómo que da igual? ¿Qué va a dar igual, hombre? Claro, tú te vas a inventar. Yo puedo contestar en español, ¿o qué? Bueno, si yo sería mitad en mitad, ¿no? Para que entiendan los youtubentes. ¿No? Venga, va. How old are you? Se mentí. ¿Me has mentido? Se mentí. Me has mentido, dice. Te mentí. Y empezamos bien. Te mentí por culpa de un error. Y te escupí. Segundo, ¿do... ¿do you born in? I born in. I very born in. Born, 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 born in, in that city? ¿Dónde la test? ¿Dónde la test? ¡Parsola! ¡Parsola! O sea, pregóntamelo en español. Venga, va, que nos vamos a reír, va. When you are children, you think in... When you are a grandmother, what is your mind when you are a grandmother? Yeah. I would like to be a nun. ¿Qué? What is nun? Espera, espera, espera. Please. ¿Qué dice bien? Ah, sí. Vale, venga. Un, un... ¿Cómo se dice? Plato. Mira la rumbera. Plato. La rumbera que traduzca al alemán. Ah, claro. Claro. Vamos a tener... Plato. Espera que aparezca. A ver, un... Chilaquiles. ¿El qué? Me gustan los chilaquiles verdes. O sea, no te lo he preguntado. Eso ya, ya. ¿Cómo se dice plato? ¿Cómo se dice plato en inglés? Plato, plato. Pues es lo que iba a decir. Ah, vale. Plate of food. Do you prefer? Chilaquiles verdes. ¿Y en inglés? Chilaquiles verdes. Green chilaquiles. Chilaquiles. ¿One color? Black. Black. De... De... ¿Cómo se dice esto? Así. De... 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 Zodiacus. I'm the balance. Balance? Balance. ¿Qué es balance? Libra. 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 O no te va a Libra. No te va a Libra. No te va a Libra. One... 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 One music? Jazz and blues. Jazz and blues. One... One song? Eh... Petita, de Joan Manuel Serrat. One... And one book? A 33.000 pies de altura de JJ Benítez. ¿Y en inglés? 50... 50... 50... 50... Yeah, no. Eight... Eight... Thousand feet? By JJ Benítez. Ok. JJ Benítez. One sport? Football. Football. One... One hobby? Hobby es hobby. Hobby, pero no el hobby del Señor de los Anillos. Hobby de... No, no, no. Hobby de nosotros. Sí. Dance. ¿Qué? Dance. Bailar. Ah, dance. Vale, vale, vale. Dance. A hundred moments. What do you not support about the people? Lying. What? The liar. Lying. ¿Y en español? ¿Y en español? Mentiras. Mentirosos. Ah, ok, ok, ok. El mentiroso innecesario. Ese es el que más me molesta. One... Defe? I'm almost obsessive with the order and the organization. ¿Traduzco, traduzco? Por favor. Dice que le gusta, es muy ordenada, en la organización. ¿Y es? Que soy casi magnática. ¿Y es tu caso? Con el orden y la organización. Bueno, pero ahí me he aproximado por lo menos, ¿no? Mucho, mucho, total. A tope. ¿Por no haber estudiado inglés? ¿Virtu? Optimista. Optimista. Una virtud optimista. ¿Qué piensas de la familia en general? Ojo, como... Esto con el arco parlamentario... Está quedando de putísima madre. The principal base of the society. Ok. The... 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 The situation of Spanish... ¿No? Fucking shit. ¿Jodido qué? Jodida mierda. Ah, vale. Que se me... Me pensaba que set era hoja. No, shit. Es shit. Es shit. La otra es shit. Y mira, shit es sentado, como estoy yo ahora, ¿no? No, shit. Con shh. Con shh. Con shh. S-H-E-E-T. Y sentado es... Esa es la hoja y la sábana. Ah. Y shit es S-H-I-T y es mierda. Ahí está bien. Estáis aprendiendo inglés, ¿eh? Y gratis. Y gratis. Ojo. One religion. Catholic. ¿El qué? ¿El alcohol? ¿Alcoholic, ha dicho? Es que lo dice tan bien, tan bien. Pero en el fondo creo que voy a cambiar de lo que había dicho y sí. Alcoholic. Alcoholic. No, no, no. Todavía no las hemos hecho, Dolores, pero no la tengo esa noticia. No la he pillado. Bueno, ha dicho Catholic. Catholic, sí. Catholic. And the people, and the Spanish politicians, what do you think? Same shit, fucking shit. Fucking shit. And the grand shit. And the grand fucking shit. Yes. And do you, do you, do you think about the parliamentary arc? Otra gran. Miss half shit. Media. Well. de la amadora el soporte es el de chiquito de la calzada chimpún es quien ¿no? who de fantasma más o menos who do you know do you go with an island ah con una oveja con una vaca y es posible con un perro también y bueno personas no, ¿para qué? ¿y con quién? ¿por si tengo la isla? está en la isla y tengo el borrego, la vaca y el perro y tengo resuelta la comida ¿y quién no va? ¿con quién no? con cualquier político del mundo ¿soy puedo ir con ti? sí, sí, puedes venir visitarme y después de eso ok, thank you very much ah, ah thank you ¿se toma para el dolor, no? el enancio es el enancio para el venancio ¿qué es el enancio? esto que lleva en la TV1 ¿qué piensas sobre el dinero? sobre el dinero con el dinero danse en el perro ¿qué piensas ¿qué piensas sobre la política española? ¿qué piensas de la política española? lo he dicho claro la política española ¿qué piensas? a big, big a big, huge, huge, huge huge x, 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 l shit shit yes, okay okay ¿Alguna palabra para finalizar? El final. El final. El final. Gracias, señor Coyote. ¿La pregunta era muy fácil para ti? Sí, muy fácil, simple. Me gusta eso. Sí, y tu inglés es perfecto, mi querido. Oh, gracias, 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 gracias. Me aprecio. Sí, me aprecio. Me aprecio tu adres y te enviaré una batalla de caba. Gracias, gracias. Puedes venir a mi isla y nos podemos ir juntos. El próximo mes, el próximo mes. El próximo mes. No hoy, no, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias!